Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de ZBrush Hoy os traigo algo súper práctico que seguramente muchos de vosotros no sabréis Y debido a unas preguntas que se hicieron en la comunidad, que ya sabéis, bueno, en la descripción están todos los links de la comunidad de Facebook y todas esas cosas Entonces, saco un poquito las dudas que tenéis vosotros para poder intentar resolverlas de la forma más fácil que vea, ¿no? Entonces me dijo uno, oye, ¿cómo puedo hacer eso de bakearle el normal map en Substance tal? Simplemente quiero que se vea mi modelo en otro programa, ¿no? Entonces le dije, joder, pues tampoco hace falta que hagas en Substance y quieres simplemente un normal map, pues puedes sacarlo directamente de ZBrush Y me dijo, ah sí, ¿y cómo se hace eso? Entonces dije, joder, pues esto es un tutorial cojonudo para la gente que tiene esta misma duda, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo sacar el base color, la textura del base color Vamos a sacar el normal map y como extra vamos a sacar el displacement map Y veréis que es tan sencillo que os vais a reír, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo un low poly, de hecho voy a hacer un poquito más low poly, ¿vale? Voy a bajar un poco más los polígonos Vale, perfecto, ahí tenemos un low poly Simplemente para que sea simétrico, activamos la simetría, ¿vale? Y ya está Entonces, le doy a un wrap Bueno, le doy a un wrap con simetría, perdón Ahí Y ahora veréis que si le doy a flatten Ahora tenemos las V sacadas, ¿vale? Y ya están sacadas, simplemente con un botón, ¿vale? Entonces, ahora yo, si tuviese un high Imaginaos que yo tengo aquí un high, ¿vale? Tendría que proyectar ese high sobre el low Que esto, tengo otro tutorial expreso solamente para esto Explicando estos pasos Pero imaginaos, yo voy a hacer algo rápido, ¿vale? Imaginaos que tenemos, me recuerda a la cabeza de... A la cabeza del de... Dragon Ball, ¿cómo se llama el que destruye universos? No me acuerdo cómo se llama Bueno, da igual Entonces, vamos a hacer aquí un monigote ¿Vale? Estoy haciendo con ratón ahí todo feliciano ¿Vale? Simplemente para que veáis, ¿vale? No es... no me lo toméis en cuenta Entonces, voy a coger aquí, por ejemplo, estas estrellitas Y le voy a poner estrellitas por aquí Venga, vamos Estrellitas, estrellitas Así, vale Entonces, como veis Ahora tengo ciertos detalles en la malla Que quiero transportar a mi low poly Pues es tan sencillo Que es irnos a nuestro low poly Que es este de aquí, ¿vale? Y nos vamos aquí abajo Donde pone normal map Y simplemente porque tengamos el low poly con las Vs Y proyectado el high poly en el low poly Simplemente dando a este botón Nos sacará el normal map Fijaros Ahí está Ahí está el normal map Y ahora este normal map para llevarlo a otro programa A cualquiera Simplemente tenemos que hacer una cosa Le damos clonar normal map Aparecerá aquí Nos vamos a textura Le damos a flipear vertical Porque ZBrush funciona con el vertical flipeado Y ahora exportar Aquí Y listo Tendríamos nuestro normal map sacado para cualquier programa Así que tenemos el low poly Con los mapas de Vs El normal map Imaginaos Que será el caso De que pintamos el objeto Y también queremos llevar la pintura ¿Vale? Pues nos ponemos en el high Y ahora esto mismo Voy a pintarlo Un momentito RGB quito esto Lo pinto por ejemplo Esto de De gris Ahí Claro le pinto con la textura Muy bien Sergio Muy bien Sergio Y ahora Pinto pues Cosas de De diferente forma A ver así Esto verde Sé que es horroroso Pero es para que veáis el ejemplo ¿Vale? Así Y así ¿Vale? Y ahora en vez de normal map Vamos a texture map Y le damos Create New From polypaint Que quiere decir Que vamos a crear una nueva textura Basado en el polypaint De ZBrush Y le damos Y fijaros La textura donde está Y volvemos a hacer los mismos pasos Le damos clonar textura Ya carga aquí Textura Flip vertical Y exportar Y tendríamos nuestro base color ¿Veis? Y por último El displacement map ¿Vale? Lo mismo Con este botón Igual que el normal map ¿Vale? El displacement Lo mismo Le damos aquí Y ahí está El displacement Y hacemos otra vez Lo de clonar Textura Flip vertical Y exportar Vale También deciros aquí También en ZPlugin Tenéis otra forma De exportar los normales La verdad que Lo he aprendido ahora Porque sabía que estaba ahí Pero ya que no utilizo Estas herramientas Habitualmente Porque saco los normal En Substance Painter O en Marmoset Lo que sea Pues bueno Quería aprender He aprendido en un momentito Como se usaba Y os lo enseño también aquí Pues si lo queréis ¿No? Es bastante cómodo Esta manera de sacarlo Aunque bueno Si solamente queréis sacar Un normal map La verdad que Bueno sí Es fácil Pero que tampoco compensa No Pero evidentemente Si tenéis mil objetos Con mil normal maps O base colors O lo que sea Un montón de mapas Esta manera Es súper rápida Con un solo botón Podéis sacar todos De golpe ¿Vale? Entonces Para optimizar el tiempo En vez de andar Sacando uno a uno ¿Vale? Os explico un poco Este panel como va Y ya veréis que es súper cómodo Lo primero Entráis en Multimap exporter Y aquí tenéis Los distintos mapas Que se pueden exportar Desde ZBrush ¿No? El Displacement El Vector Displacement Normal Texture from Polypaint Ambient Inclusion Cavity Y también podemos exportar Nuestra malla ¿Vale? La malla del objeto Entonces También hay un botón Súper interesante Que es este de aquí Subtools Que es para que Te exporte Todos tus subtools De golpe Tanto el objeto Como todos los mapas O sea de golpe Con un botón ¿Vale? Entonces en mi caso Solo tengo un subtool Con lo que no lo voy a activar Abajo tenemos Lo que es el tamaño De nuestra textura 4K 2K 1K Lo que sea ¿Vale? Entonces elegimos O ponemos aquí Personalizado Y así nos sacará Y después aquí abajo ¿Vale? Le damos a Export Options Aquí Y sí que tenemos que cambiar El Normal Map Tenemos que poner El Tangent El Tangent es El Normal Map Normal de toda vida El morado ¿Vale? Y El S Normals Que es Smooth Normals Del Del modelo Si os fijáis aquí Como se ven los polígonos Así unos cuadrados Grandes Pues cuando le damos A ese Normals Smooth Normals Se suavizará Esa superficie ¿Vale? Entonces Con esto activado Más o menos Se pueden cambiar Varias cositas Después en otros sitios Pero le damos A Create All Maps ¿Vale? Y nos sacará Todo de golpe He estado haciendo Varias pruebas aquí Por eso me salían Los Normal Maps Mal y tal Y aquí tenemos el final Aquí tenemos el objeto Aquí tenemos el Normal Map Y aquí tenemos El... Nuestro difuso ¿Vale? Entonces como veréis Funciona exactamente igual Que... Que funcionaba Nuestro anterior método ¿Vale? Que ya digo No es necesario Si tenemos el... Si solo tenemos un objeto Pero bueno Si tenemos muchos Pues seguramente Nos valdrá bastante ¿Vale? Y como veis ahí Vamos a bajar un poco El Rowness ¿Vale? Como podéis ver ahí Ha cogido un poco El detalle ¿Vale? El detalle que le hemos metido Antes en... En ZBrush ¿Vale? Al ser un low poly Tan, tan, tan low poly Pues evidentemente Nos ha quedado un poco Un poco trambólico Pero ya veis un poco La diferencia Entre tener O no tener el Normal Map ¿No? Se nota con bastante Bastante diferencia El... El resultado De hecho También podemos hacer Si queréis Subir un nivel de subdivisión A nuestro modelo ¿Vale? Y exportar este Como prueba ¿Vale? Porque... No, este... Vamos a cambiar el nombre A ver... Así Y exportar este Como prueba Ya que... Ya que se mantienen Las subes ¿Vale? Lo bueno que tiene... No, este no es Perdón Creo que es este Sí Eh... Ya que... Mira, ahí está Lo veis como tiene Un poco más de polígonos Aunque todo tiene Muy pocos polígonos ¿Eh? Pero tiene un poquito Más de polígonos Y si arrastramos esto Como podéis observar Ahora ya se ve un poquito Mejor Los... Los relieves Los contornos Las siluetas ¿Vale? Y el material Sirve para lo mismo Con lo que ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que tenemos Un low polí ¿Vale? Con subdivisiones Proyectable high Y el low polí Tiene Vs Automáticamente Todos los niveles De subdivisión Superiores Por ejemplo Este es el quinto nivel De subdivisión Podemos exportarlo Como 5 Como el quinto nivel Y veréis Que este mismo objeto ¿Vale? Tiene las mismas Vs ¿Y cómo se comprueba eso? Porque el material Vale el mismo Fijaros Ahí tenemos ¿Os fijáis? Vale el mismo material Para los tres Tanto este Como este Como este Que es el más low polí Entonces Como habéis visto aquí Habéis aprendido A que todos los niveles De subdivisión Una vez que el más bajo Tiene las Vs sacadas Todos tienen la misma V ¿Y para qué me puedo servir esto? Por ejemplo Un uso así Que se pueda dar En un ejemplo práctico Tenemos un Un personaje De cine Ay de cine Perdón De videojuegos ¿No? De un juego cualquiera Entonces Ese personaje Tendrá X polígonos Vamos a dar 10.000 Simplemente por dar una cifra ¿Vale? 10.000 polígonos Pero después Ese mismo personaje Sale en cinemáticas ¿Vale? Pues queremos que ese personaje En cinemáticas Se vea un poco mejor Y si no queremos Que lleve mucho trabajo Hacerlo Pues simplemente podemos Exportar su siguiente subdivisión Que tendrá casi Cuatro veces más polígonos Que esos 10.000 Que tendrá unos 40.000 Aproximadamente Y Ese A ese personaje Le valdrán Las mismas V Y las mismas texturas Que al low poly Por ejemplo Por poner un ejemplo práctico ¿Vale? Que a ver Tampoco Todo sería tan sencillo Pero os explico Para que me entendáis ¿Vale? Entonces Espero que os haya servido Muchísimo Esta manera De exportar Los mapas Esta lección De esta semana Porque bueno Ya que ha habido Esa pregunta Y me habéis preguntado Pues quería resolver Esta duda ¿No? Si tenéis más dudas Ya sabéis Ponerme en los comentarios Todas las dudas Que tengáis Si son Muy graves En el sentido De que Requieren De que os solucionen Seguida la duda ¿Vale? Porque son errores básicos Enseguida Iré a por ellas Para solucionar Tanto a vosotros Que me preguntáis Como a otros Que puedan tener Esa misma duda ¿Vale? Así que nada Espero que deis un like Porque ayuda muchísimo Anima muchísimo A que siga cada viernes aquí Compartid este vídeo Para que más gente lo vea Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós